Alma mía, alaba Diosa, el que te dio la vida, y no está morada en ti. Alma mía, no quiero que te existes, si Cristo te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre. Alma mía, alaba Diosa, el que te hizo libre, para que puedas amarle. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz. Alma mía, alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo restaré en paz.